Bienvenidos Youtube, estamos grabando, estamos grabando, estamos grabando, estamos en directito aquí en los Twitcher S Para ver las revelaciones y las estufas número 38 Voy a hacer mis últimas predicciones antes de este Reveal Sun Staff Porque si me seguís en Twitter he puesto literalmente un quote de lo que dijo Toshi en el anterior Reveal Sun Staff De que algunos de los Zenkais de esta celebración iban a ser personajes que no son ni siquiera de películas de Dragon Ball Z Si se refiere al Goku Super Saiyan 3 LF que pusieron en el mismo Reveal Sun Staff Ok, si no se referían a ese significa que en este Reveal Sun Staff nos van a anunciar un Zenkai Yo espero que LF de o el banner del Goku chiquito LF morado que son el Goku chiquito LF, Android 8 y Roshi O va a ser un Zenkai de Dragon Ball Super desde los Gammas a los LFs Gogeta Blue, Gohan Bestia, los Blues que es lo que me parece raro porque tuvieron Unic hace nada Pero se puede venir algo tocho El personaje está claro va a ser, yo creo va a ser Turles LF con creo que uno o dos Sparkings secundarios Que van a ser los más tochos de su panda de coleguitas Y dos Extreme que van a ser los Karas Croto ¿Algo más que se pueda venir? ¡Ojo! ¿Quién va? ¡Seraz! Muchísimas gracias por la sub, tío Muchísimas gracias No sé qué más se puede venir Equipamientos, Awakens No sé si dirán algo de las guilds Eso ya es el meme eterno de Dragon Ball Legends Nos llevan enseñando cosas de la guerra de guilds todo el verano Pero bueno ¡Gente! ¡Comienza esta vaina! ¡Adelantamos el tiempo! ¡Nada! ¡Chase! Muchísimas gracias también por la sub Muchísimas gracias por el apocleo No podemos ir más rápido, ¿no? Nada, no se puede ir más rápido No veo el Zenkai Gohan morado Por lo que dijo Toshide Que los Zenkais iban a ser De personajes que no son de película de Z Pero, ¿quién sabe? Me está petando todo Me está petando todo Porque estáis mandando cosas sin parar ¡Dios mío! ¡Qué de gente! Me han metido en Zenkai LF Mentira, Super Saiyan 3 ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Vamos a ver qué se cuenta el Toshide ¡Fan de Melendi! Muchísimas gracias por la sub Muchísimas gracias ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Calvo! ¿Qué te cuenta, Yuka? Mira, les meten hasta un Xtreme Para enseñar personajes Señores, todos sabemos que esta celebración Podría haber sido un poquito mejor, ¿eh? Y no meter una Season de PvP de tres semanas ¡Qué bonito se ve el Gohan Xtreme, colega! ¡Garlic mola un huevo, eh! ¡Garlic mola un huevo, eh! Se me está bogeando el OBS ¡Qué flipas! Estoy hasta rayado ¡Se escucha abajo! Eh, no, están menos 20 dB, o sea ¿Por qué se me está bogeando, tío? ¡Claro que se escucha bien! Se me está bogeando todo el OBS ¡Es increíble! ¡Así de una! A ver, se viene el Turles, ¿no? From the Movie Sea Campaign Turles ¡Oh! ¡Buah, buah, buah, buah! Se vienen todos, ¿eh? Se viene la Panda ¡Sin audio! ¡Sin audio! ¡Hola! ¡Te fingerea! ¡Amont! ¡Sparkin! Os lo dije Que iban a venir un par de Sparkins, ¿eh? Estos dos son Sparkins Como la este, ¿no? Bastante punky ¡Dive! Y este va a ser Extreme, ¿ya? Este y el dúo cara huevo O también va a ser Sparkin ¡También va a ser Sparkin! Estos también van a ser Sparkin ¿Estos también van a ser Sparkin? ¿ really? ¡Bring 15! ¡Bring 15! ¡Scian! ¡Me como una manzana! ¡Oh, güey! ¿Cómo? ¡Al final sí que viene el... ¡No es el turno! ¡No quieren a Turles! ¡No quieren a Turles! Preferían traer un Goku Kaioken a traer un Turles LF. ¡A mamarla a todos los que queríais a Turles LF! ¡A mamarla se viene Goku con la Denkiyama! ¿Qué dices? ¡Menuda putísima troleada! ¡Menuda putísima troleada! ¡Viene la panda de Sparking y el LF no es Turles! ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¡No quieren a Turles! ¡A mamarla al come manzanas! ¡A mamarla al come manzanas! ¡Comeos esta! ¡Comeos esta! ¡Toma tu Turles! ¡Toma tu Turles! ¡A sumodear a un Goku! ¡A sumodear a un Goku! ¡Bufos a Soul Family! ¡Bufos a Soul Family! ¡A salen sus panas y el no, tío! ¡Salen sus panas y el no! ¡Cuatro Sparkings! ¿Por qué no hay audio, hijos de puta? ¡Guapísimo! ¡Qué! ¡Dios quiere exhibar o que es exquera! ¡Es veré! ¡Darles Crusher Corpse! ¡Nuevo tag, chavales! ¡Nuevo tag! ¡Almendra! ¡Han hecho este review stand staff! ¡Sin terminar los kits de los personajes! ¡Es acojonante, eh! ¡Y Turles! ¡Aquí está Turles! ¡Aquí está Turles! ¡A ver, era raro no tener ningún héroe, eh! ¡Era raro que no fuese a venir ningún héroe! Aparte de Piccolo Goku ¡Dios, qué contento estoy, tío! ¡Qué contento estoy! ¡Con lo pesados que estabais con Turles! ¡Fuck off! ¡De verdad, eh! ¡Estoy odioso, tío! O sea, me ha encantado el baiteo que han hecho de enseñar cuatro Sparkings de toda la panda de Turles y que no salga Turles que sea un Goku, tío Turles Ultra, sí ultra desaparecido Creo que ha sido el mayor baiteo que yo recuerdo, eh ¡Ey, ese no es Turles! ¿No decíais que os gustaba Turles porque se parecía a Goku? ¡Pum! Un Goku Yo os pregunté ¿Por qué os gusta Turles? Y todo el mundo ¿Por qué se parece a Goku? ¿Por qué es un Saiyan? ¡Pum! ¿Habéis tenido un Saiyan? Me parece bastante jaja, eh Ahora, fuera mierdas fuera todo me parece demasiado trolear que me traigas toda la panda de Turles y que no venga un Turles, eh O sea Es que me parece hasta raro que no venga un Turles Escucha los calentadores de ese hombre, eh Mira, David Me traes cuatro personajes con un nuevo tag el de Turles Cruiser Corpse este cuatro personajes en el que necesito tres en pelea seis para el Proud No tiene nada sentido No tiene nada sentido Menuda racistada Esto es una racistada, eh No traer a Turles A ver, faltan todavía doce minutos de Reveals and Staff, eh No, doble banner es demasiado feo O sea, han traído los personajes sin los kits completos sin audio No han traído un Turles han traído un Goku O sea Literalmente el Reveals and Staff más shitposting de la historia Del modo historia pero si modo historia lo metieron la semana pasada Zenkai de Turles Amarillo ¿Creéis que Turles Amarillo sería relevante con Zenkai? Podría ser, eh A ver la pista era su panda y en eso hemos acertado Entre ellos se llevan de la hostia ¿Ves? Básicamente todos estos tíos están hechos para llevarlos en el Turles Cruiser Corpse Si os habéis ofendido por lo de que me la suda Turles y que lo hacen por culo lo sigo pensando pero verdad que está feo Turles será Ultra Si traen un Turles Ultra yo ya Es que como ellos no lo ponen lo hago yo Colacao Me mola el diseño de este personaje Yo de niño jugando con los Gormiti si soy Uh tiene Endurance A ver como funcionan estos juntos Pero este es el pelo este es el escroto A mi me mola el diseño de este tío Es verdad que la cara es rarísima Todo el review para explicar a los personajes Quedan 10 Quedan 11 minutos No 10 Ahora queda Goku tú Quedan Si la verdad la verdad es que van a estar todos los reveals enseñando claro como son 4 sparkings y un LF 4 sparkings y un LF O sea las animaciones de Trunks y Bardock van a van a popear por todos lados Era mejor un Biobroli Nadie ha pedido un Biobroli hasta ahora Gente o sea es que sois la polla tío ¿No queríais personajes distintos? Pum la panda de Turles Y ahora menuda mierda Skip Es que ¿Cómo sois? ¿No querías Turles? Toma Vas a tener a toda su panda Me he cansado de hacer los efectos Literalmente tío los las niñas gemelas de Rugrats ¿Eh? ¿Que no? Para mi eran eso los caras croto porque literalmente la parte de arriba son un par de huevos o un culazo o un culazo Turles tienes el morado con su nuevo con su nuevo Unique ¿Que más quieres? Fuera coñas el Turles morado con su Unique con este equipo va a funcionar mejor que como estaba funcionando antes ¿A quién le importan esos cabezones? ¿No queríais Turles? Estos son los caraculo ojalá ojalá eh ojalá yo ya sabéis hacen cositas Es un equipo que va a funcionar muy bien juntos como el de Gengu Mira Amarillos y azules ¿Eh? Dime que no lo vais a liar y que el LF no va a ser ahora el LF es morado Que asco ojalá sea doble banner silencien a ese hombre por favor Cobre de Blast tiene el Goku la azul tiene Blast Armor es un Kame eso no sé que es como no estoy escuchando los efectos y esto es la ulti ¿no? que es el Kaioken Ah está guapo se ve guay o sea es literalmente lo que hace la peor me gusta ese plano me gustaba el concepto que tenía el Goku morado el antiguo este que hay uno de estos ya antiguo que según las verdes que le diese lanzabas una Rinkidama u otra Amarillo es amarillo es amarillo yo quería un Metal Cooler o un Android 13 Ah mira Turles está atrás está aquí el Turles es de Blast vale este sí que lo voy a leer el arte de Spochito lo siguiente de efecto ocurre cuando ese personaje utiliza una carta si lo pendiente de vida está por encima de X porcentaje aumenta el drop de cartas y nullifica el cover cuando comienza la batalla se da otro nivel de drop de cartas la carta verde te da dos cartas máximo si tienes tres o menos y tiene anti-cover o sea que se da anti-cover ya en dos situaciones la verde es muy tocha una verde que te da anti-cover y cartas fina se carga el Unique Gauche cada vez que un aliado es golpeado con cartas del enemigo basado en la vida de ese aliado no sé qué significa eso una vez que está cargado se resetea a cero y da support el Gauche los siguientes efectos también ocurren si se reunieron las condiciones si la vida del propio Goku está por debajo de cierto porcentaje se recupera vida y se cancela debuffs y si este personaje está en el campo de batalla se da una carta verde y aleatoriamente destroza dos cartas de enemigo la carta azul se recupera en gran medida el Vanish por activación si el Gauche al menos se ha llenado una vez la Main si hay un aliado caído y tú activas la Main se quita el color y además no se le puede destrozar cartas eso bastante anti cover de Oeta y la Ulti al activar la Ulti si hay un aliado caído se da se cheta yo creo que sí y se recupera el Vanish el mismo banner y el banner sale de mañana quedan cuatro minutos ¿eh? PvP vale ¿vale? ¿Hoi Poi? ¿vale? con cristalitos gomas el primero no sé qué es y cien de Z-Power del EF tengo que ver si mi mi Z-Power del banner de la semana pasada vale para mañana ¿eh? traer un Bonanza vale 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 con Bonanza ok 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 si yo creo que el tour es amarillo aquí se viene el tour es amarillo por la cara hermano ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ole tú sí que eres grande ¿por qué Bardock? ¿a quién le importa? ¿por qué Bardock? este era el Zenkai que no era de Dragon Ball Z fuck you ¿qué dices tío? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ah vale y mi tour es aquí en el fondo de la carta de Goku esta la misma peli que la del Gogeta amarillo tío haber traído a Gogeta Blue y ya está y seríamos felices que tuviésemos celebración de Daima y ya está ¿es oficialmente el Reveal Sunstaff más aleatorio de la historia del juego? ¿sí no? no, no es el peor es el más aleatorio y lo de las guild lo de las guild chavales son los amigos que nos llevamos por el camino para mí es oficialmente el Reveal Sunstaff más aleatorio de la historia me mola que haya venido la pandilla de Turles pero si traes un nuevo tag si traes un nuevo tag métele Zenkai al Turles amarillo que sea potente y todo tiene sentido no metas por la puta cara al Bardock con la premisa que hiciste en el anterior Reveal Sunstaff de que algunos de los Zenkais no iban a ser ni de películas de Z mete al maldito Gogeta Blue dejar de tirarlo para atrás y no solamente no traes a Turles LF porque trae un nuevo tag que es su pandilla sino que no le traes ni Zenkai al amarillo y que tengas al Turles amarillo al Turles morado con el Unique y su panda y tienes un equipo con el nuevo tag que se puede llevar en Proud Battle tan difícil tan difícil es tan difícil es esto en lo que he caído yo en 5 segundos y un equipo de gente que lleva 6 años llevando este juego no lo hace no es tan difícil no es tan difícil no es tan difícil le has buffado al Turles morado el Turles morado se puede llevar y has traído un nuevo tag en la que es Turles Crusher Corps mételes Zenkai al amarillo más los 4 sparkings del banner y tienes un equipo de Proud Battle cabrón que voy a hacer yo con el Turles Crusher Corps si no llego a 6 unidades con 4 nuevos sparkings me estás obligando a desechar una porque el equipo no da para llevarse en Proud el Crusher Corps es que no tiene nada sentido no hay Turles hay 2 Turles el morado que ha tenido el Junique y si hubiesen metido Zenkai al Turles amarillo que tiene Ulti el equipo se podría llevar y ya está nadie lo va a usar ya pero que no sea que exista esa posibilidad ¿sabes? Gogeta de líder exacto es que no era tan difícil tío no era tan difícil y me traes un bardo que solamente va a servir de bench para amarillos de movies coño trae el Zenkai de Gogeta Blue LF traes el Zenkai más esperado de la historia del juego que también podría dar a amarillos y movies es tan difícil tío no digáis lo de Skip porque ahora va a resultar que alguien de los de la pandilla de Turles o el propio Goku van a contraria a Gogeta que flipa y vais a tirar no habléis tan rápido como resulte alguno roto en la práctica vais a tirar dicho por muchísima gente a mi me la suda el personaje que sea la gente su moneda personajes que son tochos o un 9 o un 10 imagínate que uno de estos es un 9 o un 10 los cuales no lo sabemos porque nos han enseñado los personajes sin el kit sabes puesto definitivo y sin sonido es loquísimo tío despertaron con ganas de matricularse en una ingeniería en bromas y comedia es loquísimo tío claro y es un banner hay que decir aparte de todo lo malo que hay que ya lo hemos dicho la parte buena la parte buena es un banner con 5 unidades nuevas es siempre bien o sea 5 unidades nuevas está bien te sacas equipo de ese banner porque son 5 nuevas unidades van a estar potentes en mayor o menor medida gente no van a sacar unidades premium siendo una basura ¿sabes? o sea esperaba una raid pero si tenemos una raid ahora Jonathan hijo mío ¿cómo que no CC pero cómo que no CC estáis borrachos gente? estáis borrachos aparcar la botella me era raro y vamos a ser sinceros se me hacía raro no tener ninguna unidad premium como héroe aparte que si es tan Goku Piccolo pero es un Mega Rising me refiero LF o Ultra o sea es que me esperaba me esperaba me esperaba un Goten Trunks me esperaba un Goku Vegetta me esperaba algo así yo lo que quería era un Metal Cooler o un Android 13 pero me esperaba un héroe ha acabado viniendo un héroe y la panda de Turles ok lo que yo me quejo realmente fuera de la tontería es que no entiendo el porqué han traído a la pandilla de Turles y no han traído el Zenkai de Turles amarillo se acaba viniendo el Turles del Zenkai amarillo perfect perfect porque el equipo va a tener sentido ¿sabes? tala y River muchísimas gracias por el nueve meses yo en cuanto vi la pista yo ya sabía que habían descartado las buenas opciones ¿por qué? ni puta idea no va a haber ningún personaje nuevo de esta celebración lo dijeron personajes nuevos de tres películas punto punto va a venir un Ultra os lo digo va a venir un Ultra pero va a ser de la siguiente celebración aunque sea un Turles free to play no a ver fuera coñas y esto lo dejo en el vídeo porque seamos críticos relax relax y ahora escucha lo que dice Tosi al final estamos concretando los detalles que hijos de puta vale vale lo dijo lo dijo perdono todo esto si acaba viniendo el Zenkai de Turles Amarillo gente eventos 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 no personajes eventos 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 no personajes así que Zenkai Zenkai de Turles Amarillo de Turles Amarillo de Turles Amarillo de Turles Amarillo Ultra Turles os voy a banear os voy a banear os voy a banear es que os voy a banear es que simplemente os merecéis baneo pero es que aquí y de internet yo lo perdono se acaban trayendo el Zenkai de Turles Amarillo y el Turles Amarillo Zenkai el Turles Morado con el Junik y los cuatro de la pandilla son un equipo y ahí perfecto fino pero el Bardock el Bardock gente sigue viendo el final que sigan disfrutando de ella o sea yo me muero de ganas de tirar a un Goku Kaioken ya está no dice nada más pero que no es que te guste el Bardock o no que coño pinta Bardock has hecho una celebración de un mes y medio y has traído un Zenkai del EF hay que actualizar ¿sabes? ¿cómo sacas a la pandilla sin Turles? pero que Turles hay que el Turles Morado no es tan malo si tienes un equipo que lo soportea y tienes opciones que están en torno a ese tag el Turles se va a ver mejor o eso es su plan luego ya veremos la práctica si además metes el Zenkai el Turles Amarillo tienes dos Turles y los cuatro nuevos secundarios ¿es tan difícil señores? gente pues si no queréis no tiréis claro si no queréis no tiréis exacto yo voy a jugar con el tag de Turles ahora si queréis ser inteligentes no tiréis a nada que queréis tirar vuestros cristales al banner de 5000 cristales no puedo ni leer el chat no 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 ya te quedas en Godly gastarse dinero por mid hombre pero que lo que me gasto no es ni un quinto de lo que gano que además tengo tres trabajos no os preocupéis yo puedo tirar lo que haga falta sí sigo guardando mi Z-Power de Toby quieto parado que te baneo yo aquí también claro señores que no queréis tirar no tiréis yo habiendo cinco personajes nuevos algo me dice de que uno o dos van a salir tochos ¿cuáles? ya veremos que acaban siendo totalmente irrelevantes pues lo que os digo si sois free to play esperaos a que los que gastamos pasta los creadores de contenido eh tiremos y usemos a los personajes ya ahora leo las habilidades del Goku en fin para mí es el reveals más aleatorio de la historia ¿queréis hacer skip? skipear ¿queréis tirar el banner de los 5000 cristales? podéis tirar el banner de 5000 cristales ¿que queréis tirar al Goku? tirar todos somos mayorcitos aquí